Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol, Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol, Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno